1, 2, 1, 2, 3, 4 Estoy fuerte abandonando En agua se los rindos Hoy se los dijeron En tu lugar sin luz Porque no vienes un gajar En el barco de esperanza Con la herida se pante Yo no lo he visto ni dar Señor, Señor Por el que me abandonó Con tu corazón Con tus piernas carencias Feliz, feliz, feliz Señor, Señor Por el que me abandonó En el barco de esperanza Con tus piernas carencias Feliz, 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 soy yo En el barco de esperanza Con tus piernas carencias Feliz, 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 feliz Feliz, 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 Con tus piernas de mi vida, me dijeron que yo era el menor, por el que me abandonó. Y solo su gran ator, y sus piernas de mi ciudad, fue el 25 de los. Con tus piernas de mi ciudad, fue el 25 de los. Señor, Señor, ¿por qué me abandonó? Con tus piernas de mi ciudad, me dijeron que yo. Señor, Señor, ¿por qué me abandonó? Y solo su gran ator, y sus piernas de mi ciudad, me dijeron que yo. Señor, Señor, ¿por qué me abandonó? 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 Señor, Señor, ¿por qué me abandonó?